Oiga, ahí se van otros grandes amigos, aguante norteño, fuerte el aplauso para ellos, chiquillos, gracias por la casa, bien, gracias por su parte, se van para casa, bien, se van para casa. Arcoíris, nada. Y se vienen las cumbias, se vienen las abresuras, no tienen el ritmo y el sabor de la música al contrario, también con el turismo y el orbeño, ya que empiezan a tocar, más o menos así, este le ganamos, solidicia. Arcoíris, nada. Arcoíris, nada. Arcoíris, nada. Arcoíris, nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente, ¡un abrid ya se puede! ¡Se. ¡Se! ¡Se! ¡Tenemos Se! ¡Se! ¡Se! ¡Pucha Se! Seguese! ¡Echa se delirio! ¡Ana voz en la baja! ¡Que merecite! ¡Y sigue la cumbia! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Una gran perdida, vendiendo comida Yo te dije, pisa, no te vistes No ves que la vida es lo que yo no pido Cuando soy, me siento bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Ya no ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo comida Y yo muy contento Y el avión Que tu cuerpo se seque Y que de repente se oye al viento 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 No ves que yo te conmigo contigo Y me quiera desviarte Ya tú eres fuerte Pero si Viver a los vecinos En estos momentos Me llevo a la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Y el avión Que tu cuerpo se seque Y que de repente se oye al viento Y que de repente se oye al viento Y que de repente se oye al viento Así lo結 запunt B Buenos amigos Seguimos ganando y casando Con todo el soporte de la cumbria Visita Mur Sensola Bien techoso Quiero presentar esta noche ¡Ale Ya Europstad! ... Desde ... Cholky Un saludo a mi amigo appreciate que está tocando en este momento, y que hoy día está en cumpleaños, ¿eh? Pero no necesito una paladera. ¡Vamos a besárnosle! ¡Vamos a movernos, a ver! ¡Y ahora vamos a bailar el camarón, camarón, camarón! ¡Caramelo, 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 camarón! Eso que te traigo está en su brazo y yo quiero un samba aquí No quiero que te traigo está en su brazo y yo quiero un samba Dime que me gustas así Eso que te traigo está en su brazo y yo quiero un samba Que nada dice que se está lindón 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 Y eso que se está solando más o menos consigo entre golpes y golpes, golpes y besos, besos y abrazos, llenen las felices y llenen el amor. Gracias por ver el video.